Barranca Bermeja recibió como distrito especial, biodiverso y turístico un homenaje por parte del Congreso de la República por los 100 años del puerto petrolero y el aporte a través de la historia de la belleja del sol al país, como fuente de progreso y desarrollo. Horacio José Serpa habló de este acto. Bueno, es el máximo homenaje que le puede brindar el Senado de la República a una entidad territorial. Y hoy, feliz y orgulloso, podemos decirle a todos los barranqueños, lo va a brindar el Senado, el Senado, a nuestra bella hija del sol. ¿Por qué? Por su aporte a Colombia durante más de 100 años como municipio, sirviéndole absolutamente a todos los colombianos. Realmente es algo de lo cual nos tenemos que sentir bastante orgullosos, que no solamente se logren llevar obras de infraestructura, que no solamente se logre llevar inversión, sino que el Congreso de la República reconozca en Barranca Bermeja un gran aporte a todo el país. El alcalde distrital, Alfonso El Haas, recibió esta condecoración y en las instalaciones del Congreso de la República entregó declaraciones de lo que ha sido Barranca Bermeja para el país, un pilar fundamental para el desarrollo. Generación tras generación, Barranca Bermeja ha dejado en hombres y mujeres uno de los legados más importantes que tiene Colombia. En cada hospital, en cada vía, en cada colegio, hay un aporte de Barranca Bermeja. Hay un paso gigante que le ha dado a la historia de nuestro país. Y esos 100 años fueron principalmente personas que hoy invité para que nos acompañaran y que han hecho parte del desarrollo de nuestra Colombia. Hoy me acompaña Ecopetrol, representado en su CEO, en su vicepresidente, el doctor Consuegra. Y hoy me acompaña el presidente nacional de la USO, John Rodríguez. Demostrando claramente que Barranca Bermeja no solamente es un aporte económico, sino también es la clara demostración que empresas, trabajadores, sindicatos pueden trabajar de la mano, dejando un legado histórico también en nuestro país. En el marco de este acto de condecoración, el mandatario resaltó la importancia a los periodistas de la ciudad, quienes han llevado a cabo la labor en medio de la cruda violencia en años anteriores. Quiero hacer un reconocimiento muy especial en este acto del Congreso de la República a los periodistas de Barranca Bermeja. Estos 100 años significan muchos aspectos del aporte significativo de nuestra ciudad a todo el país. Y entre ellos está el del periodismo. Un periodismo que ha vivido las dificultades del conflicto armado, que a pesar de ello siempre ha reportado, ha actuado con veracidad, con la legitimidad que conlleva esta noble profesión. Hoy quiero darles las gracias a todos los periodistas, porque además siempre conllevan un proceso histórico en el que Barranca Bermeja ha podido reconocerse en el país gracias a su excelente labor. En este acto también hicieron presencia la Chiqui Santiago, presidente del Consejo Distrital, Kelly Ortiz, vicepresidente, Gustavo Moreno, senador electo y otras personalidades de la ciudad. Gracias. Gracias.